Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa El Buen Sazón. El día de hoy les voy a enseñar la receta de unas albóndigas agridulces. Llego un poco de carne molida de res, un poquito de cerdo y aparte vamos a hacer una rica salsa agridulce para aquellos que les gusta este saborcito y van a ver que quedan muy ricas y es una receta completamente distinta a las que hacemos siempre con las albóndigas. Acuérdense que todos estos ingredientes los podemos encontrar en su Super Gutiérrez Plaza o en Avenida Martínez. ¿Qué les parece? Van por algo que anotar y vamos a ver cuáles son estos ingredientes. Para nuestras albóndigas agridulces vamos a necesitar 500 gramos de carne molida de res, 250 gramos de carne molida de cerdo, un cuartito de cebolla blanca, dos piezas de huevo, media taza de pan molido, sal y pimienta al gusto y cuatro cucharadas de aceite vegetal. Para la guarnición vamos a ocupar una taza de arroz, cuatro tazas de agua, sal y pimienta para sazonar. Y para nuestra salsa agridulce, tres cuartos de tazas de salsa catsup, un tercio de taza de vinagre blanco, un cuarto de taza de salsa inglesa, tres cucharadas de azúcar y dos cucharaditas de mostaza. ¿Qué les parece si vamos a ver cómo se elabora esta receta? Ya vistas los ingredientes podemos comenzar. Si se dan cuenta cuando les puse yo la guarnición es una taza de arroz. ¿Qué es lo que hice con el arroz? Aquí ya lo tengo, lo enjuagué varias veces para quitarle el exceso de albidón. Este va a ser mi guarnición, entonces queremos que el puro arroz así blanco en abundante agua, por eso les puse cuatro tazas, le vamos a poner un poquito de sal al agua nada más y vamos a poner a cocer el arroz hasta que esté al dente. Ya que esté al dente lo vamos a colar y lo vamos a sazonar con un poquito más de sal y de pimienta para acompañar en nuestro platillo. Vamos a moverle nada más aquí un poquito. De repente le van a dar una vueltecita para que no se vaya a pegar en la parte de abajo y listo. Por otra parte vamos a hacer nuestras albóndigas. Para las albóndigas un cuartito de taza de pieza de cebolla, la vamos a picar bien finita. Listo. Vamos a reservarla. Por otra parte vamos a traernos un bowl. En el bowl vamos a poner la mezcla de nuestras carnes. Vamos a poner aquí la molida de cerdo y la molida de res. Vamos a poner todo. Le voy a poner de una vez sal y pimienta para sazonar. Que queden bien sazonadas y que no les vaya a faltar saborcito. Y por último sal. Le vamos a poner nuestra cebolla. Le voy a poner primero una pieza de huevo y ya después viendo yo la consistencia voy a ver si le pongo la otra pieza de huevo. Y pan molido. Como si estuvieran haciendo albóndigas en su casa. Nada más que esta vez le mezclamos de los dos tipos de carne. Si sienten que le falta más pan, pónganle un poquito más de pan. Si quieren menos cebolla, pónganle menos cebolla. Ya jueguen con las cantidades de sus albóndigas. Yo creo que así está bien. Para esta receta vamos a hacer bolas medianitas. Que no estén tampoco tan grandes. Así chiquitas. Y ya que todas queden más o menos del mismo tamaño para que tengan el mismo tiempo de cocción. Y bueno, acuérdense que todos estos ingredientes los encontramos en su Super Gutiérrez Plaza o en Avenida Martínez. Y el que esté más próximo a usted es al que puede ir y encontrar todos estos ingredientes para usted hacer estas recetas. Y también que si se les llega a pasar ver el programa a las 10 y media de la mañana usted se pueda conectar a nuestra página de YouTube. Al canal de YouTube que es Super Channel MX y ahí mismo están todos los programas del canal. Si quiere buscar alguna receta o hacernos algún comentario pónganos un hashtag hashtag elbuensazón y ahí nosotros lo vamos a alcanzar a leer y ya le vamos a poder contestar esa inquietud que tiene sobre la receta o si no nosotros este... Usted nos puede poner recetas diferentes y ya después se las vamos a contestar para eso que necesitas saber. Ya está. Las voy a ir agregando ya cuando empiece a hacer ruidito el aceite es que ya está. Ya saqué el arroz ahorita ya lo puse en el colador que se empiece a enfriar un poquito. Por otra parte aquí ya tengo mis albóndigas. Las albóndigas ya están cocidas las quiero reservar porque sobre este mismo este sartén voy a hacer yo mi salsa agridulce. Fíjense que están doraditas de todos lados así es como queremos que queden que tengan como que un poquito crocantes van a dejar que se doren por todos lados y de todos modos si les llega a faltar cocción ahorita las vamos a poner a hervir un poquitito junto con nuestra salsa y ya van a estar listas se van a terminar de cocer por completo. Le voy a poner el vinagre está fuerte de sabor entonces yo les recomiendo que la vayan probando poco a poco. Vamos a ponerle el azúcar tres cucharadas y tengo siempre más para estar yo mezclando el sabor si me llega a faltar a lo mejor y dije ¿sabes qué? se me pasó la mano le voy a poner más. Vamos a ponerle bastante salsa inglesa salsa tipo inglesa es la que vamos a utilizar y vamos a ponerle la mostaza esas son dos cucharaditas la puse muy llena vamos a mezclarla y la voy a mezclar aquí primero porque ya cuando esté en mi sartén no quiero estar moviendo tanto entonces aquí en el sartén ya nada más termino de sazonar y de probar mi receta ahora sí vamos a ponerle a fuego medio bajo esta es mi salsa agridulce y voy a empezar a moverle para que el azúcar que le pusimos se empiece básicamente a deshacer y empiece a hervir un poquitito ya cuando esté un poquito caliente ya la vamos a probar para ver si le llega a faltar más mostaza más azúcar más inglesa hasta que quede el sabor agridulce que queremos para esta receta ya está la voy a dejar aquí unos tres minutitos en lo que yo hago el arroz le voy a bajar está agridulce está muy rica vamos a traernos un bowl vamos a ponerle nuestro arroz y lo único que le voy a poner al arroz es un poquito de ajonjolí listo y lo voy a mezclar muy bien con mi cuchara despacio para que el arroz no se vaya a batir o algo solamente así un poquitito y así es como lo voy a utilizar para mi receta si ya está que es lo que voy a hacer vamos a ponerle las albóndigas aquí adentro y vamos a dejar que todos estos sabores se concentren muy bien y ya después en unos cinco o diez minutos máximo que haya hervido y todo junto con la salsa ya lo vamos a servir y por supuesto acuérdense que todo esto lo encuentran en su súper Gutiérrez Plaza o en Avenida Martínez y búsquenos en YouTube y en este en Facebook con el hashtag de el buen sazón ahí usted nos puede preguntar lo que usted quiera o incluso pasarnos recetas si este quieren que las hagamos en el programa con mucho gusto las vamos a ver y ya después las podemos hacer ya vamos a dejar unos cinco minutitos máximo yo creo este hervir nuestras albóndigas y ya están listas aquí si pueden ver le puse unas tres piezas de chile de árbol nada más para que le dé un poquito de picor no significa que vayan a picar pero nada más para balancear este un poquito esos sabores este ya está ya le voy a pagar que es lo que voy a hacer poner el arroz en la parte de abajo o lo pueden poner para acompañar agarrar aquí una cuchara con la cuchara lo puedo acomodar y el arroz acuérdense que nada más lo cocimos así con pura agua un poquito de sal y un poquito de pimienta para darle sabor ya cuando estaba cocido lo colamos para quitarle el exceso de agua y le pusimos ajonjolí para acompañar esta receta vamos a ponerlo aquí una parte en la parte de abajo y encima en vez de ponerle las albóndigas con todo el líquido lo que quiero es servirlas así nada más que tengan encima un poquito de la salsa y aquí ya las vamos a poner acomodaditas entonces el balance de la salsa agridulce con el arroz todo se incorpora muy bien está rico pruébenlo queda diferente vamos a poner aquí las albóndigas y listo le podemos poner un poquitito de ajonjolí arriba y así es como queda la receta acuérdense hashtag el buen sazón ahí nos puede usted mandar saludos y nosotros los vamos a pasar aquí durante el programa y que todos estos ingredientes los puede encontrar en su super gutierres plaza o en avenida martínez que tengan un excelente día y yo los veo el día de mañana para compartir más de estas recetas aquí en el buen sazón y y Gracias por ver el video.